Música Mi nombre es Gonzalo Aguilar, yo soy profesor de literatura brasileña en la Universidad de Buenos Aires, y también hago crítica. Mi trabajo es sobre literatura brasileña y también sobre cine. Tengo libros sobre la poesía concreta brasileña, que fue publicado aquí en Brasil, por la DUSP, pero también hago libros sobre cine. Tengo libros sobre el nuevo cine argentino, que salió aquí en Argentina y en Estados Unidos. Y un nuevo libro que acabó de salir sobre el cine latinoamericano. Esto en español. Y ahora, el año que viene, va a salir un libro por la Rocco sobre el éxito y arte en los años 60 y 70 en Brasil. En la dictadura argentina, la música brasileña fue una especie de libertad. Si tienes el rock argentino, que era una cosa muy buena, y que a gente iba a los shows y era una cosa muy, vamos decir, un lugar donde se podía aspirar un poco de libertad, en una sociedad muy fechada, con mucha represión, con muchas dificultades para un adolescente como era yo en estos años. Y aparecieron también los músicos brasileños que hacían shows. Yo me lembro mucho de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Gal Costa, y principalmente de Neymar Tauroso. Que él hizo un show en el Tato Coriceo, en el año 80, creo que era, con un show Seu Tipo, que era un disco de él, y que él hizo una estricta, una cosa que parecía, ¿no? Y en ese momento, en Buenos Aires, en Argentina, en ese momento, ese show fue como colocar una bomba en la caja de gobierno, en la dictadura, ¿entendes? Porque era una relación con el cuerpo, con la música, con la libertad, que era para nosotros una cosa totalmente diferente a nuestra cultura, con una cultura mucho más discursiva, más intelectual, más, vamos a decir así, más cerebral, si usted quise, ¿no? No digo que una sea mejor que la otra, pero esa experiencia, yo creo que fue muy marcante, y escuchar esa música, y ahí yo conocí, por Caetano Veloso, yo me lembro del show Beló, que no fue el primer show que él hizo en Buenos Aires, el primer fue Mucho, después hizo Otras Palabras, y después Beló, él presentó el poema de Augusto de Campos, El Pulsar, y eso para mí fue una revelación, ¿no? esa posibilidad que tenía el Caetano de pegar ese poema y hacer esa música, y ahí yo comencé a me interesar por la poesía concreta, y cuando yo vine para aquí, yo ahí compré unos libros, y yo hice, mi primer trabajo fue sobre Oswaldo Andrade y antropofagía, así fui a São Paulo, y ahí yo conocí Augusto de Campos, yo tengo una amistad con él que continúa hasta el día de hoy, muy fuerte, y que tiene que ver con el hecho de me interesar por la poesía, y la tesis de doctorado que escribí es sobre la poesía concreta, ¿no? Bueno, traducir literatura brasileña tiene muchas dificultades, más de lo que parece. Entonces, lo que pasa es que todo el mundo quiere traducir en portugués, y pocos saben las dificultades que eso tiene. La primera cosa que un traductor tiene que tener es saber escribir en su propia lengua. Es más importante eso que el conocimiento de las dos lenguas. Y después, esto es en el caso de cualquier traducción, ¿no? Pero en el caso del portugués tiene algunas dificultades, digamos, que tienen que ver primero con la semelhanza de las lenguas, entonces eso da para muchos errores. La cuestión de los términos que son muy comunes aquí en Brasil, y que son raros, son exquisitos, y ocurre mismo al contrario. Y también el problema que es propio de nuestra lengua es que en Argentina tiene un que se llama vocero. Se habla de voz, no de tú. Entonces, cuando se traduce tiene que hacer una opción muy fuerte. Porque si vas traducir Marcelino Freire, entonces, lógico, es voz. Porque es el uso que la lengua tiene en la vida cotidiana, en la calle. Y tú quedaría muy exquisito, muy parecía una cosa artificial, que no da congreso de Marcelino Freire o Ferrés. Pero se pierde los mercados en español. Entonces, el editor dice, no, quiero vender el libro en España. Entonces, ¿cómo se hace? Yo hice una traducción de Dalton Trevesan, y fue muy difícil porque hay mucho diálogo. Entonces, ¿cómo hago para crear una situación que sea fiel a las situaciones de literatura de él? Y ahí tienes que inventar una lengua. Tienes que hacer una lengua que no sea la lengua que se habla, que no sea la lengua portena, argentina, o que sea así, del río de la plata. Y un libro con tanto diálogo es muy difícil. Yo creo que es más difícil Dalton Trevesan que Guimarães Rosa. Porque Guimarães Rosa ya... El hecho de que está en la lengua literaria. Porque él creó una lengua, y la lengua ya... Creo que después de la traducción del Gran de Sartón Veredas, que fue en los años 60, y otras traducciones, ya fue un español de Guimarães Rosa. Entonces, ahí fue más con... Además de las dificultades que tiene la literatura de él. Pero con Dalton Trevesan, tuvo esa dificultad que fue muy... Que fue muy propia de la relación entre la lengua brasileña y la lengua española. Palabras así... Infermínio. Esas palabras como se hace. Entonces, en la primera, usted dice... Ah, un inferno. Pero después se da cuenta que no es eso. Entonces, ahí tiene que ir al diccionario. Si usted no tiene la suerte de ir a un inferno en Brasil, ¿no? Y cómo sabe lo que es eso, ¿no? Con el Mercosur comenzaron a hacer una cosa muy fuerte de enseñanza de portugués en diferentes niveles. Pero eso fue, vamos decir, en segundo plano. Creo que el Mercosur fue más económico que cultural. Eso fue un gran problema. Que solo tuvieron algunos momentos que tuvieron una mudanza. Pero, en verdad, creo que el Mercosur no tuvo mucho suceso en ese plano. O sea, del enseñanza de lengua. Pero sí tiene algunas otras cosas que fueron muy importantes como las políticas de la Biblioteca Nacional Brasileira. Cuando da verbas para traduciones, bolsas para traduciones. Entonces, ahí fue un fenómeno muy interesante en los últimos años que hizo que se publicaran muchos libros de literatura brasileña. Y ahí el interés también creció. Cresció por la cantidad de publicaciones, de visitas de autores. Creo que casi todos los autores contemporáneos brasileños fueron a Argentina en un festival, en un congreso, en muchas situaciones. Es muy común. Y ahí hay un interés que creo que es interesante. Gracias. 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 Gracias.